qué tal amigos yo soy con el spider nuevo vídeo para el canal vale volvió nuevamente el cómo recibir o pasar autos muy fácil muy sencillo y te voy a presentar el método vale entonces saludo para los fundadores y a todos mis suscriptores a todo el mundo feliz navidad y que reine la paz el amor la tranquilidad en todos sus hogares vale entonces nuestro amigo lo que va a hacer es pedir un vehículo directamente del almacén de vehículos especiales en este caso ha solicitado un vehículo nos ha reclutado como seguro ser y ahí él va a dejar el menú de interacción abierto se va a secar al puntito azul ahí ok ahora él se va a bajar sin cerrar el menú de interacción se va a alejar un poco y justo cuando nosotros ya estamos en el lugar del conductor también nos bajamos vamos a menú interacción vamos a solicitar cualquier vehículo de radio control y vuelvo y repito depende si tú seleccionas el rc bandito el de recetan cualquiera de los dos funcionan valen los aquí le damos y y si por unos segundos aparecemos invisible parpadeando pues básicamente ya estamos jugando ya estamos listos para recibir cualquier vehículo de un amigo vale entonces aquí directamente y vamos a pedir nuestro centro de operaciones y vamos a pedir el vehículo a perder como anteriormente o sea los pasos son exactamente lo mismo lo malo de este método por así decirlo porque es muy práctico muy sencillo y muy fácil y sin complicaciones vale y que no es masivo fuera de eso y el método está súper súper fácil súper rápido súper práctico y muy muy preciso vale entonces vamos a hacer un pequeño corte y una vez que ya tenemos nuestro centro de operaciones el vehículo que vamos a perder ahora sí nos vamos a dirigir detrás del centro de operaciones justo donde nos aparece el puntito azul vale vamos a pedirle a nuestro amigo que suba con nosotros y recuerda que él puede seleccionar algún personaje de modo historia o sencillamente quedarse con el botón pausa abierto cualquiera de esas dos opciones nuestro amigo tiene vale entonces ahora sí nos dirigimos flechita derecha si tienes algún vehículo dentro del centro de operaciones vas a aceptar esta alerta y nuestro amigo lo baja en automático no pasa nada nosotros nos alejamos un poco para tener siempre el puntito azul vale aquí vamos a seleccionar un personaje de modo historia yo lo hago tres veces por seguridad y ahora si nos acercamos directamente al centro de operaciones le vamos a dar entrar solo se nos quedará una pantalla negra infinita aquí vamos a seleccionar nuevamente un personaje de modo historia vamos a hacer los mismos movimientos aunque nosotros tengamos una pantalla negra nosotros hacemos los mismos personajes de seleccionar un personaje de modo historia vale lechito hacia abajo seleccionamos con el joystick cualquiera de los personajes vale y ahí nuestro amigo ya se aseguró ya trajo el vehículo directamente a la ubicación donde nosotros anteriormente podíamos pasar o recibir autos vale entonces ya sabes crédito para los fundadores directamente gracias a todos por el apoyo y felices fiestas para todos mis suscriptores y todos los que me siguen y los espectadores vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo no olvides compartir suscribirte si no lo estás en la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido y seguimos trabajando vale yo soy gol spider nos vemos en el siguiente vídeo feliz navidad para todos y que todo sea paz y armonía en sus hogares yo soy gol spider un saludo adiós